¿Qué es el Sindicato de Igualdad? Nuestro sindicato tiene una comisión de igualdad y yo soy la responsable de Guipúzcoa. Participamos el sindicato SACHE, participa en este foro desde sus comienzos y una vez más vamos a participar. Tenemos un plan de igualdad vigencia y queremos aportar nuestro granito de arena para la igualdad, explicaros lo que nosotros sabemos, que nos aportéis vuestras ideas y aprovecharemos otra vez más el autobús de Macunde para diferentes actividades.